Música Esta situación que nosotros tenemos en este centro es larga, porque venimos en una agonía más o menos de tres años, planteando la situación del baño. Aparte de todas las situaciones que tenemos, nosotras no tenemos espacio ni siquiera para sacar a los niños a recreo. Cuando nosotros sacamos a los niños a recreo, tenemos que sacarlos aquí a la calle y nos dedicarnos a la maestra a atajar los vehículos para que no nos maltraten un niño, para que no nos atropeen un niño. Eso por ese lado. No tenemos verges perimetrales. Ellos no hay condiciones para trabajar, pero ¿qué pasa? Nosotros humildemente estamos exigiendo el baño. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos dos años fuera de las aulas y los niños necesitan ir a las aulas. Pero los padres se niegan a mandar a los niños con ese baño así, porque sus niños es un peligro para sus niños. ¿Cuál es la situación del baño? El baño tiene muchas grietas. Está hecho, parece que no le pusieron varilla. Entonces el plato se está cayendo. Y ya le han hecho algunas curas, pero esa cura, mi amor, pues donde mismo la ponen, así mismo se deterioran otra vez. Entonces ya los padres están cansados de hacer visitas y de toda esa cosa. Entonces, como siempre, en este país, siempre lucha para poder resolver algunas cositas. Así que ya tú sabes.